La Agenda, con Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno, los temas que marcan el día a día en México y el mundo. La Agenda, con Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno, los temas que marcan el día a día en México y el mundo. Un andamiaje social que encauce, que represente corrientes de pensamiento de la sociedad. Si tú ves la historia nacional, los dos siglos de historia nacional que llevamos, siempre ha habido o facción o grupo, corriente o bandería o partido, como ese le llama, que se organiza a veces de manera muy coyuntural, junto a unas elecciones, a veces de manera permanente para conquistar el poder. Y una vez estando ahí, no soltarlo. Esa es su función. El asunto es que en la actualidad necesitamos, por el nivel social que ya tenemos, por el desarrollo económico que pretendemos y por la estabilidad que nos gustaría tener, instituciones más sólidas, instituciones que den más certidumbre, instituciones que ofrezcan mayor representatividad, instituciones que permitan el reclutamiento de cuadros que tengan la certeza que van a vivir bajo la movilidad y el ascenso en los cargos de elección. Y esto no sucede así. Y en el caso específico de México, creo que no se sucede así, porque desde la reforma electoral de 1977, se establecerá una serie de mecanismos para abrir el sistema, y estos han degenerado en unas cosas tremendas. Antes, dale la palabra a mi compañero. Ejemplo. En el 77, los partidos políticos casi estaba vedado su registro. Hoy es más o menos permitible, pero la mayoría desaparecen porque no tienen capacidad de representación. Otro ejemplo. En el 77, vivían de la inanición. Salvo los sorteos, ustedes se acordarán de Acción Nacional y sus coches, los partidos no tenían dinero. Hoy reciben recursos públicos y se han corrompido. Y así vamos, y así podríamos ir desarrollando cada una de las aristas del sistema en su conjunto, y veremos que lo que se sembró en el 77, para darle apertura, para darle pluralidad al sistema, se corrompió. Y ese es el problema. Alberto. Mira, yo estoy de acuerdo con Arturo. Lo que pasa es que tenemos que analizar caso por caso. En todos los países hay un problema de partidos ahorita, pero cada uno tiene sus especificidades. Y el caso mexicano es que nosotros transitamos a la democracia con base en la desconfianza, gestionada o equilibrada por montones de dinero. Y entonces lo que hicimos fue un régimen donde lo importante es llegar, pero que no tiene la contraparte, que es cumplir. Si toda democracia tiene que tener articuladas y en dimensión apropiada, las reglas de acceso al poder con las reglas de ejercicio del poder. En el antiguo régimen, esas reglas estaban en torno a una arquitectura de un partido hegemónico con un presidente como vértice de los consensos. En la democracia se abrió el paso a este pluralismo de la desconfianza, pero no se modificó en lo que debió haber sido, o en lo sustancial, el régimen de ejercicio del gobierno. Y entonces todo lo que se hizo fue jalar todas las inercias de un antiguo régimen sin sus virtudes. Y por eso lo que tenemos es un proceso degenerativo constante de la propia democracia. Es decir, en México no hay manera de garantizar lo que se llama el voto efectivo. Es decir, yo voto como una contraprestación a una oferta que me estás dando, pero tengo la capacidad de exigir puntualmente el cumplimiento. La vez pasada platicamos tú aquí y yo de la importancia que tiene esta primera etapa de gobiernos de coalición, que no son coaliciones gobernando, no son coaliciones electorales, y que uno de los puntos centrales, que tiene 16 años, y uno de los puntos centrales es justamente la transparencia de rendición de cuentas que implican las sesiones del Congreso, sesiones de control del Congreso, sobre el secretario de Gobernación y sobre los miembros de ese gabinete, que es un colectivo. Y hay mociones de censura, en fin. Ese tipo de cosas es lo que le da a la ciudadanía, un mecanismo para saber si el programa Carretero está funcionando y no enterarme seis años después de que no jaló. Después de unos informes ahí muy raros, ya ni siquiera asisten a los congresos, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. Son partidos, bien lo decía Arturo, que se han cartelizado. Es decir, el recurso público que se hizo para blindarlos de las malas influencias, terminó cartelizándolos. Y entonces unas cúpulas se han apoderado del movimiento general del partido, teniendo como primeras víctimas a los militantes. Porque no hay que olvidar que los partidos son organizaciones de ciudadanas, de ciudadanos, estas para tomar el poder, como dijiste. Pero bueno, si una cúpula se apodera de ese proceso, ya la gestión interna, el gozne en la toma de decisiones no funciona. Menos aún con la sociedad. Y entonces es donde se da lugar a las desviaciones. Por ejemplo, la gente de México odia el sistema de refacción plurinominal sin entenderlo. O sea, nadie les ha explicado, porque los partidos tampoco hacen su chamba en términos de educación cívico y política de la gente. Entonces, somos un país de analfabetismo cívico y político funcional, y a veces peor. Y los partidos no hacen lo necesario para que eso no suceda. Entonces, nadie les explica que son para evitar que haya la subrepresentación. Si alguien ganó con el 51% de los votos y solamente hay entrada para ese, porque tuvo 49% y no tiene representación. Bueno, para evitarlo está lo del plurinominal. Pero ¿por qué la gente no quiere saber de eso? Porque estas cúpulas han usado la figura para mantenerse ellos y reproducirse en el poder. Lo que decía Arturo a las familias y a los amigos. Y sus familias y sus amantes y sus chivas y demás, ¿no? En vez de hacerlo como un mecanismo para lo cual fue hecho. ¿Qué se puede solucionar? ¿Cómo? Muy simple, que en la propia ley de partidos se exija a los partidos políticos que haya primarias. Entonces, tú pones una lista, pero la gente vota. De acuerdo con sus preferencias a lista y el que saque más votos va en el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. O menos sencillo. Porque tu propuesta implicaría reformas a la ley. A la ley, sí. Está complicado. Pero una reforma más sencilla, no a nivel constitucional, pero sí a nivel de ley secundaria, en donde los puestos... La ley de partidos. En donde los puestos de representación se repartan en función de los porcentajes obtenidos. Sí. Ese debe ser el secreto. Ahí sacaban las cúpulas en los congresos. Ejemplo. Si Acción Nacional recibe en esta elección 5 diputados, se les van a dar a partir del listado que registró, empezando por el número 1. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué sucede? Que hay los caudillos o las cúpulas o los líderes... Se oponen. Y se quedan con ellos. Ocupan los primeros lugares. Claro. Ocupan los primeros lugares y tienen su acceso garantizado. Pero lo movilizas. Pero si tú dices, no, no, por porcentaje... Entonces, de repente, vas a encontrar que el señor X en Chiapas, en Campeche, tuvo un porcentaje muy elevado porque fue todo un fenómeno de atracción popular. Y ese es el que llega. Ahí podríamos romper un candado. Pero si no está en la lista, ¿cómo le vas a hacer? No, bueno, estoy hablando de toda una lista. Ah, tú dices que se vote solamente por... Que se vote normal, sí, pero que se reparta por porcentaje obtenido. ¿Por porcentaje obtenido? ¿Pero en qué lista? En la lista que registres. ¿O obtenido por quién? Y te digo más fácil, los 300 que están por los puestos de mayoría... Que en lugar que sea por distrito, sea por lista. Tú dices lista pura. Sí, lista pura. Yo no coincido tanto en eso. A mí no me molesta el sistema de listo. A mí me parece que se compensa. Yo creo que nada hay perfecto en el mundo, pero creo que un sistema de mayoría tiene problemas y un sistema de lista total tiene problemas. Sí, el sistema de lista puro lo que hace justamente es reforzar el peso de las dirigencias. Así es. Alberto, Alberto estuvo en lo de la reforma del Estado hace seis años. Sí. Bueno, he estado varias veces. De hecho, he estado varias veces. Yo les quiero dejar, porque vamos a un corte, una pregunta es... ¿Se puede quitar a los plurinominales? Tanto en el Senado como en... ¿Qué tanta falta hace los plurinominales en el Senado y en la Cámara de Diputados? Vamos al corte y regresamos con esa pregunta. Bien, bien rápido. ¿Se puede bajar de peso cortándose un brazo? Sí. ¿Es bueno? No. Muy bien. La Agenda. Con Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno. Los temas que marcan el día a día en México y el mundo.